Esta semana en CDRAR nos ponemos guapos para ir de presentación a la de los nuevos León TGI. Nuestros probadores se acicalan también para subirse al nuevo Peugeot 508 PSE. La berlina por excelencia del grupo PSEA se hace ultradeportiva gracias a esta versión de 360 caballos de potencia. Y ya que nos hemos puesto elegantes, ¿por qué no subirnos también al CLS de Mercedes-Benz? En competición nos vamos de aventura con la Liga Galega da Moto de Campo. Por fin pone de largo sus experiencias mototurísticas con el primer asalto de Xunqueira de Espadañedo. ¡Arrancamos!